Hola amigos de Oriendo Horizontes, les mando un saludo desde la Diocesis de Ciudad Juárez. Pertenezco al grupo de confirmaciones GESI de la Parroquia San Francisco de Asís y quiero compartirles el siguiente canto misionero que se llama Id Mensajeros. Tú eres del mundo la sal Luz que vence contra la oscuridad Yo te he elegido para ser mi fiel guerrero Sembrador y mensajero de mi amor y mi verdad Mío muchas veces también Y poco los operarios ya lo ves Hay muchas redes También hay muchos preces Pero faltan pescadores Pescadores de hombres Y mensajeros Del Evangelio Ya sed que todo el mundo tenga que llegar La buena nueva Del Evangelio Que a todo hombre deberás salvar Sabes que te envío a ti Como oveja en medio de las veras Mas nunca temas Sufrir por mi causa Porque si pierdes tu vida Por mí la encontrarás Y mensajeros Y mensajeros Y mensajeros Del Evangelio Ya sed que todo el mundo tenga que llegar La buena nueva Del Evangelio Que a todo hombre deberás salvar Que a todo hombre deberás salvar Acepto Acepto Y alegremente tu llamado Dime Y mensajeros Dime 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 Nueva del Evangelio, que a todo hombre deberá salvar, y mensajeros del Evangelio, que hace que a todo el mundo tenga que llegar. La buena nueva del Evangelio, que a todo hombre deberá salvar.